Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenos días, muy pero muy buenos días y a nombre de Grupo Imagen Multimedia le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial con motivo de la inédita ceremonia de canonización que se va a realizar en el Vaticano para elevar a los altares a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En este momento se unen todas las plataformas informativas con las que cuenta Grupo Imagen Multimedia, Excelsior Televisión, Cadena 3, Imagen Radio en el 90.5 de FM, reporte en el 98.5, obviamente en la plataforma de imagen en toda la república y en internet también a través de la página www.excelsior.com.mx. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta transmisión, Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Paco, a todos muy buenas noches, buenos días, un día histórico para la Iglesia Católica Universal y es un privilegio estar con usted llevándole esta ceremonia desde Ciudad del Vaticano. Así es, y también saludamos con mucho gusto al Padre Rafael Jacome, Padre, otra vez juntos. Gracias Martín, Martín, Paco.